Como informamos antes de la pausa, el Día Internacional del Envejeciente encuentra a ese segmento de la población sumido en el abandono por la falta de ayuda, protección familiar y de políticas capaces de garantizar su bienestar. Es por esto que el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez clama por mayor atención del gobierno a este sector. Rosani Zapata nos presenta la siguiente historia. Llegar a la vejez en el país es sinónimo de discriminación y desprotección social. A su avanzada edad, estas personas carecen de atención y afecto familiar. Y es que para muchos resulta una carga pesada atender a sus parientes y lo abandonan a su suerte. Hay otros que tienen sus hijos pero no lo quieren, entonces si no se puede recibir aquí porque no hay sitio, entonces te los tiran en la puerta por la noche y por la mañana, cuando abras esa puerta a las 6 de la mañana y tienes a los viejos medio muertos, derogados. Y eso es muy triste. Esta historia se repite en la mayoría de ancianos que alberga el asilo San Francisco de Asís. Tal es el caso de este adulto mayor que siempre trabajó para sus 7 hijos, pero hoy ninguno se visita. Y la única que se ha ocupado en mi opinión ha sido la hembra, el macho, ni me conoce. Y los 7 nunca han venido aquí ni a ver. Conforme en mi vida, pues ¿qué voy a hacer? Y parece que yo fui un mal padre, pero no quería que nos guíen la mano. Yo no tengo familia, yo no tengo hijos, pero las monjetas me atienden muy bien aquí. Como yo estoy, estoy de favores, mire que no puedo ni hablar mucho, porque lo que me deseo de llorar. Yo no tengo familia porque los hermanos que tenía murieron, mi papá y mi mamá murieron hace tiempo. La desintegración familiar y falta de amor por los envejecientes consterna al arzobispo de Santo Domingo, quien clama ayuda al gobierno. Que se apliquen políticas de protección, fomento, ayuda, hay muchas cosas que se pueden hacer. Para el prelado católico, los hogares de ancianos no son suficientes. De la cosa que a mí más me lastiman como dominicano, es ver en estos semáforos nuestros, estos pobres ancianos, el día entero aguantando sol. Y la gente nos mira muchas veces con indiferencia. Yo creo que tenemos que extender toda la mano. El asilo San Francisco de Asís requiere de ayudas económicas y enfermeras para atender a los 300 ancianos que viven en este techo. Rosagne Zapata, Noticias Telemicron.